Y el niño ruso, Comunidad Carolina. Russell, ¿sabes qué? Hace tiempo que no hacemos un versus. Es verdad, deberíamos hacer un versus. ¿Tirémonos un versus veraniel? Tiremonos un versus veraniel. Pese a que ya sabemos que todavía no es verano. El verano comienza la próxima semana. El 21 por eso, ¿no? El 21, pero ya parece absolutamente verano. Así que es verano en nuestro corazón y en nuestra sensación térmica, ¿sí o no? Es verdad, es que el fin de semana, Blumar, y estuve todo el fin de semana en una piscina. Soy fanático de las piscinas. Me hice fanático de esa piscina en particular. Qué ricas las piscinas, pero a mí me gusta más el mar. No, me gusta más el mar. Sí, el mar, el mar es otra cosa, porque el mar tiene lo suyo, ¿cachai? Ay, la piscina no. Sí, pero no sé, el mar es más naturaleza, ¿cachai? La piscina puro cloro. O sea, el mar arenita, mar playa, sentir el sonido del mar, ¿cachai? Mal portado, ¿qué prefiere usted? Versus, al toque no más. ¿Bañarse en el mar o bañarse en la piscina? Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Más cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, catorce. Este es el Versus Veraniego. Yo soy team piscina todo el rato. Ah, yo soy team mar. Todo el rato. Yo team mar, sobre todo ahora que hace calor, me meto de pan al mar de Chile, que es más helado. Pero es más helado que la creer. Pero ahí sí que se te quita el calor por, ahí sí que se te quita el calor por Russell, ahí están los verdaderos. No, usted no. Sí, je, amigo. Bueno, en esas dos opciones, en la piscina. Ya, los team piscina, ya. A bañarse a las playas de aquí de Chile, mejor una piscina. ¡Oh, ya que son, con las playas de Chile! Totalmente el mar, pero más que el mar, prefiero bañarme en un lago. Ya, también, pero por ejemplo, el mar, los mares, iba a decir, los mares de allá del norte, esos son más ricos que los de aquí, de aquí de la... Sí, pero un poco nomás los maritos. Cajoncito del maipo, marito, cajoncito. Ya, pero, amigos, tenemos dos opciones, pero el cajón del maipo es exquisito. Ese sí que es helado. Oye, el mar, todo rato. En el mar, pues tiene lo suyo. En el mar, pues tiene lo suyo. Ahí, talladito, ahí, talladito, no hay que ser agua de esta. Ya, mira, viste la que viena. En el mar, en el mar, en el mar, en el mar. En el mar es exquisito, sentir la naturaleza. En el mar no podés ni escuchar música ahora. Pero sentir la naturaleza, amigo. El mar, el mar, amiga. El mar tiene lo suyo. La sorte, el petoralillo, la acerera. Playa de la Virgen. No, aquí sí. Hay que conocer las playas. No, pero las playas del norte son exquisitas, pues, amigo. Estoy contigo, playita, todo el rato. Todo el rato. Tengo sorte, tralillo, cuanta región. Te ganamos, te ganamos. Viste, todas las playas del norte exquisitas, pues. Sí, es que sí. Yo fui a la de Rica y es un poco más tibia el agua que acá, en la zona centro. Y te bañaste, ¿no? Sí, me mojé entero. ¿Viste que era rico? Una ola me llevo. Ya, pero viste. Ya, Razzel, y si yo te tiro este otro versus veraniego. ¿Qué prefieres? ¿Helado de crema o helado de agua? Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Mira, lo que más me gusta es el helado de crema. Pero el helado de crema no te quita el calor. Pero es más rico. En cambio, el helado de agua te quita la sed, te quita el calor. Pero te da más sed. No, el de agua rico, un super giro, un piñado. Un manzón negro. Un piñadoble, un naranja doble. No, quisito. Un palorrito. Vamos al WhatsApp, Carolina. ¿Qué prefieren? Mal portado, mal portada. ¿Qué prefieres? ¿Helado de agua para el calor o helado de crema? Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. Aló. Helado de crema. Helado de crema. Este es Tim Razzel, ya. Aló. Al Razzel le gustan los helados de muero. Ya. Ya, 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 ya. No se pongan. Bloquéalo nomás. Ya. Bloquéalo, bloquealo. Helado de agüita y en la playita. Helado de agüita en la playita, ¿viste? Esta es Tim Blumerie. Tim Blumerie. Mmm, sácale la crema del helado. Ya, ya, ya. Ya se pusieron. No vamos a dejar hasta acá, no vamos a probar. Imagínate vivir en Europa y perderte la dupla de la Mary con el Razzel. Es tu amunidad, Carolina. No tenemos la mente así.